Hoy sí se creció el río, hoy está más crecido que la otra vez. Pero aún es nada. Esto llega más hondo de cómo está. Sube unos tres tantos. Dije, Carlos, que se anda rebuscando. La misma fuerza del lago aquí detiene la otra creciente. ¿Está fuerte o no? Está pachito. ¿Está pachito? Sí. Lo único que te pone mareado al ir parado allí y estar muy cerca de ahí es el gran puño de agua que pasa. Y te marella. Ah. ¿Sí? No, sí que está pachito. Mirá pues cómo está bien el puente. Está pachito. La otra vez estaba hondo. Lo amplio que lleva y el agua así se va rápido. Ajá. Te pone mareado. Y donde puedes... Sí. No, no está muy hondo. Y allá desagrada por el corte del cemento que tiene, va. Ahí ya bajó más. Sí, ya bajó más. Aquí está la seña. Hasta donde estuvo. Hasta donde están estos. Estas hojas es que ha subido ahora. Ya venimos muy tarde. Pero vamos a ver aquí arriba. ¿A qué milla? ¿Ah? ¿Sabes aquí? ¿Cabal? Le hacían falta como dos cuartas para arriba. ¿A unas cuartas? Estos van a saltar allá a los de abajo. ¿Como por el ombligo te llegaba? No, pues esto está por aquí. Sí, va. No, no. No, no. Ya no llego hasta arriba. Sí, va. No alcanzo. Esta ya se sube. Ah, sí, va. No, pues allá se cubre. No, pues allá se cubre. Ajá. Yo le mataba unas cuartas de este hielo y abajo para tumbar. Imagínate. Claro, no. Estamos hablando de que estaba alto. Estaba alto. Estaba alto. Estaba como por esa marca azul. Sí. Ahí arriba. A esta grasa. Ajá, ajá. Como por ahí. Estaba alto. Ahí dentro. Se comió la grasa. Se comió la grasa. La grasa. Se comió ya. Así sí creo que te lleva. Sí. No, hombre. Así no más. Vamos a ver aquí arriba. Ahorita en andar los cangreos de fuera, vos. Sí, ahorita se ha salido. Hay gente solar y si se salen de esos lados a ti, mira. Ajá. No se quedan allí. Se salen hasta afuera. Se salen hasta afuera. Se salen hasta afuera. No se salen hasta afuera, cabrón. Si. Vamos a andar, está ahí. Si. Ya vamos allá. Cabrón. Cabrón. Es que amaneció con una buena tormenta. ¿No está como las cinco de la mañana a caer? Sí. A las 5 de la mañana empezó a caer en las 2 de la mañana. Y yo no te avisé antes porque tenía sueño. No, porque yo estaba bien. Yo a las 5 de la mañana estoy trabajando y me la gasto luego. A las 9. Ahorita esta como de 4 metros esta foto. De profundidad. Aquí se suben los cangrejos. Mira, pues ni esa creciente se ha subido mucho. No, cuando esta bravo si tiene esta. Hombre, se sube bastante. Ya ni esta de cárcel. Mira esta. Mira. Hay que venir los pescados para abajo. ¿Será que los pescados se quedan ahí? ¿A lo mejor? ¿Será que no esconden? Algunos vivos, pero... Aquí se meten unos debajo y no salen. Sí, porque hay cuevas. No, pero en la poza de arriba hay cuevas. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Ahí arriba hay cuevas. Aquí no se puede pasar. ¿Cómo es paso obstaculizado? Paso obstaculizado. Paso obstaculizado. Paso obstaculizado. Jajaja. ¿De rica no puedes decir paso obstaculizado? No, paso obstaculizado. No, paso obstaculizado. Jajaja. No, ahorita no se puede pasar. No creo que bajen los picos hasta aquí abajo. No, ahorita no. No. Nadie sería capaz de meter aquí. Bueno, menos que no sepa lo que es meterse en un río. Este río se lleva un carro ahorita. Sí. Se lo lleva. No venimos a tiempo a la cocina. No se puede abrir con fuerzas porque ahí uno solo se viene para las fuerzas. Sí. Mira, ya están comenzando a ver las piedras. Mira. Ya están comenzando a ver las piedras. Ya están comenzando a ver las piedras. Ya están comenzando a mirar esas piedras. Pero es una cosa. Que mirar las tormentas así en el salto. O sea, la que aquí en día es una vez más grande. Puede ser, va. Sí. Mirar las tormentas así en el salto. Puede ser, va. Eso sí, tenés razón. Y las aguas le van a comenzar a llegar a la quebrada. Sí. Mirar que, como sería que, después andemos por ahí arriba. Ah. A mí me pasó una cuestión así. Andaba en el río como el sol. Ajá. Y después cangrejando por ahí, cangrejando. Y después vi que zumbaba el río. Ajá. Y cuando vemos hacia arriba, en una isla hasta, vemos que venía el gran tumbo de agua. Un hombre. Así de ese color. ¿Con quién andaba? Estaba con los piñados y yo, las personas por allá. Entonces, aquí venía el gran tumbo de agua. Y valíamos que andábamos para darle agua a un poco. Mirar, quedó como de unos cincuenta de alto el río. ¡Nombre! Y no ven que los pasamos por unos palos así como ustedes. Ajá. Bueno, teníamos que pasar por ese lado, lo subimos al palo y allí lo vamos a ir a otro palo y lo pasamos al otro lado. No, no. ¿Sí? No, hombre. Ya. Es bien. Puede ser peligroso al andar este uno. Sí, no puede. No puede ser peligroso al otro lado. Puede crecer y lo agarra desprevisto a uno. No, hombre. No puede ser peligroso. Cabal. Sí, eso la reputa pasando y eso la alumbrando. Imagínate. Imagínate. Ya como a la media hora empezó a caer espigas por ahí. No, hombre. No. ¿Está jodido? Sí, cabal. Mira, ya hay una chancleta. Mira, a mí me hace falta una. Tengo una anónima. Tengo una anónima. Sí, no sé. Mira el palo que ya traído. El palo está... Ya está bajando el otro día. Ya está bajando el otro día. No sale el otro día porque llega al agua. No. No. O sea, ni llega al agua ya así limpia. No. Oh, hay. Lo único que tienen por la corrida, vayan. Vienen a saludo. Bueno. De todas maneras ya no creció. Vámonos. Vámonos.